Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Vamos hoy con las últimas novedades, oportunidades y airdrops de todo el mercado cripto. Ya os aviso que esta semana viene calentita. El vídeo de hoy es bastante suave en comparación a todos los que están por venir esta semana, así que estad muy preparados. De todos modos, hoy tenemos temas importantes. Vamos a seguir intentando calificar en los mejores airdrops de criptomonedas. Uno de ellos está poco farmeado, mientras que tiene una financiación de 23 millones de dólares. Os enseñaré consejos y trucos para intentar llevárnoslo. También hablaremos de la blockchain de SWE y de PATH Network. De nuevo tenemos otro airdrop casi confirmado para los stakers de la moneda PATH. Además, actualizaremos todo lo relacionado con la blockchain de SWE, una moneda que está teniendo un comportamiento increíble. Hay ciertas cosas de las que muy poca gente está hablando o no se ha dado cuenta, pero yo en ellas veo unas buenas oportunidades que podemos aprovechar. Además, para los que sois más nuevos dentro del mercado cripto, el análisis final que vamos a hacer de la criptomoneda SWE, yo creo que os va a ayudar mucho para encarar vuestras inversiones en criptomonedas. Después, os tengo preparada una campaña en la que podéis ganar de una forma relativamente fácil, unos premios por valor de 300 dólares. Para finalizar, por supuesto, tenemos que hablar de Starnet. Hoy es el día en el que ya se pueden reclamar las monedas Stark y ya han salido a cotizar en el mercado, estando un precio aproximado de 2,13 dólares. Independientemente de si has ganado lairdrop o no, o independientemente de si estás muy enfadado, muy contento o no quieres escuchar nada relacionado con Starnet nunca más. Dejad vuestras emociones a un lado por un rato. Hoy os explicaré cuál va a ser mi estrategia básica para intentar aprovechar al máximo todo el dinero que va a ser repartido en Starnet, que ya os aseguro que no es poco dinero. También hoy tenía planeado hablaros sobre Línea porque han sacado una nueva campaña llamada Línea Park. Una campaña parecida a la que ya hicimos de la Línea Voyage, pero esta creo que va a ser un poco más entretenida, ya que estará centrada en el gaming. Visto que ya llevan unas 3 horas de retraso, mejor me espero a mañana para analizar todas las tareas con calma y de esa forma poder compartiros un buen tutorial paso a paso de cómo completarlas correctamente. Tranquilos, no es necesario que empecéis a hacerlas hoy, no hay ninguna prisa. Primero porque todo el mundo lo estará haciendo y por lo tanto las comisiones de red estarán altas, y segundo porque tenemos una semana en total para cumplir la primera tarea. Así que calma, esperad a que os comparta el vídeo, seguramente ya sea mañana. Como siempre, por vuestra comodidad os dejo las marcas de tiempo debajo del vídeo para que podáis pasar de una parte a otra y ver el contenido que más os interese. No olvidéis dejarme abajo vuestro me gusta si este contenido es de vuestra ayuda y sin darle más vueltas, comencemos. Bien, primero vamos con algo muy rápido y facilito. Tenemos al proyecto Dior Exchange, que va a sacar una aplicación para hacer inversiones en el ecosistema DeFi. El lanzamiento está previsto para el primer cuarto de 2024, es decir, a más tardar, estará disponible hacia finales del mes de marzo. Si accedemos a una Waylist, tendremos acceso a una piscina de recompensas, en la que estarán distribuyendo 10 millones de tokens Dior. Además, sacarán campañas, en las que repartirán 330.000 dólares. Para tener acceso anticipado, solamente tenemos que dejar registrado nuestro correo electrónico en esta página que tenéis en la descripción del vídeo. Os enviarán un correo como este, verificáis email y listo. Os digo lo de siempre con este tipo de campañas, no esperéis recibir nada del otro mundo, pero por dejar registrado un correo electrónico no se pierde nada. Seguimos con Jumper, recordaréis que en el último vídeo utilizamos este puente junto con otros dos, como son Bungie y The Bridge, para aplicar una ruta muy efectiva, en la que podemos farmear 5 airdrops a la vez gastándonos poquísimo en comisiones. Si todavía no conocéis la ruta, estáis a tiempo de hacerla. Os dejo un enlace para ver este vídeo arriba a la derecha, podéis encontrarla a partir del minuto número 20. Bien, lo que sucede es que me he puesto a investigar un poco más a fondo a Jumper, y me encontré con que pertenece al proyecto Li-Fi, el cual ha levantado en rondas de financiación 23 millones de dólares. Para tratarse de un puente, que además, revisando estadísticas, vemos como no está excesivamente farmeado. Me parece una cantidad de financiación muy a tener en cuenta ante el más que probable airdrop que repartirá Jumper. Mis recomendaciones son seguir la ruta del último vídeo, aplicarla varias veces de forma orgánica, por ejemplo, hacerla una vez cada semana. Después, intentaría hacer envíos entre la mayoría de blockchains que tienen disponibles. Porque si revisamos el denominado Loyalty Pass, vemos como tienen un NFT que va midiendo todas tus estadísticas dentro de Jumper. Presumiblemente, cuantos más puntos consigas con el NFT, más monedas te llevarás cuando repartan el airdrop. Los únicos tres parámetros que tienen en cuenta son el volumen total en dólares, número de transacciones y número de blockchains utilizadas. Por lo tanto, los que no disponéis de mucho capital para poder incrementar vuestro volumen en dólares. Una buena técnica para ganar puntos es intentar utilizar todas las blockchains que tienen disponibles. Además, hay otro criterio clave que no especifican pero que nos dan a entrever en esta frase. Nos dicen que nos aseguremos de utilizar el puente por lo menos una vez mensualmente. De lo contrario, si tenemos inactividad, nos restarán puntos. Personalmente, yo tengo mi ruta de farmeos que intento aplicar por lo menos una vez al mes. En esa ruta utilizo proyectos como ZK Sync, Scroll, Línea, Hyperliquid, Layer Zero, entre otros. Y visto lo visto, meteré a Jumper dentro de esa ruta mensual. Entonces, para que podáis comprobar vuestras estadísticas y cuántos puntos vais ganando dentro del Loyalty Pass, podéis hacerlo a través de esta página. Le dais arriba a conectar y os conectáis con la cartera que estáis utilizando para hacer puentes dentro de Jumper. Una vez dentro, si ves que no tienes ningún punto acumulado, tranquilo, es normal. Jumper divide la campaña por temporadas. La primera fue del año 2023. Si utilizaste el puente durante ese año, sí que deberías de tener algún punto acumulado. Sin embargo, si empezaste a utilizarlo en 2024, estarás dentro de la temporada número 2. Nos dicen que están actualizando la página, pero tranquilos. Todos los puntos que ya estáis acumulando por utilizar Jumper en 2024 se verán reflejados una vez tengan actualizada la página. Por precaución, os indico que no es necesario mintear ningún NFT para acceder al Loyalty Pass. Os lo digo porque si buscáis información por Twitter o cualquier red social, es probable que os encontréis con cuentas falsas, haciéndose pasar por Jumper para que minteéis algún NFT. Mucho cuidado, cada vez hay más estafas haciéndose pasar por cualquier proyecto para que reclaméis airdrops, mintéis NFTs, etc. Si aceptáis esas transacciones con vuestra cartera, os la van a vaciar. Bien, para finalizar con Jumper, sí que tienen un NFT bastante desconocido porque solamente 5700 personas lo tienen. Solamente por este motivo veo aconsejable mintearlo. Además de que cada vez es más habitual que los proyectos premien a los usuarios que están activos en sus comunidades de Discord. Para conseguirlo, entráis al Discord de Jumper. El enlace lo tenéis en estas tres rayas, icono de Discord. Primero nos verificamos dándole al tic verde para después irnos al canal Onboarding Quest. Empezamos, le damos a Begin. Ahora tenemos que ir respondiendo un formulario. Os voy a dar las respuestas. La primera es la tercera, la segunda la C, la tercera es True, la cuarta es la segunda. Ahora nos piden que sigamos una cuenta de Twitter, pero antes tenemos que verificar nuestro Twitter con Discord. Nos piden la típica autorización de Twitter. Os recomiendo que, después de mintear el NFT, vayáis a vuestros ajustes de Twitter, seguridad, aplicaciones y sesiones y la desconectéis. No es nada preocupante, pero le estamos dando demasiados permisos a esta aplicación. Después nos piden que sigamos a otra cuenta, verificamos. Y por último tenemos que verificar que tenemos hecho como mínimo un puente por valor de 20 dólares dentro de Jumper. Le damos a Submit y nos redirige a esta página para que nos conectemos con la cartera para verificar. Tranquilos, he revisado al proyecto y es seguro, podéis hacerlo sin ningún riesgo. Una vez verificados, nos dan el acceso para mintear el NFT. Nos ponemos en la blockchain de Polygon y hacemos el claim. Listo, si os vais a vuestro perfil de OpenSea, podéis ver el NFT. Incluso podréis ponerlo a la venta. Todavía nadie ha comprado ninguno, por lo tanto, no podemos hacernos una idea de a qué precio podríamos venderlo. Puede que en unos meses, si hay muchos rumores del airdrop de Jumper, este NFT tenga un valor decente. Bien, vamos con una promoción que nos han compartido para toda nuestra comunidad los compañeros del exchange BinX, en la que podéis ganar hasta 300 dólares. BinX, ya sabéis que es un exchange que últimamente utilizo mucho, porque es uno de los pocos que nos permite operar sin tener que verificar nuestra identidad. Además de que tienen disponibles a prácticamente todas las criptomonedas, y suelen ser de los primeros en listar las más nuevas. Esta promoción creo que es ventajosa para todos vosotros, tanto para los que no tenéis mucho capital o no hacéis trading, como también para los que sí que os dedicáis a hacer trading. Os explico las condiciones. La fecha límite para participar es el día 29 de febrero. Para acceder a ella, tenéis que crearos una cuenta nueva dentro de BinX. Además, tenéis que hacerlo desde este enlace que pone Regístrate ahora. El enlace para esta página con el link y las condiciones lo tenéis en la descripción del vídeo. Después, en cuanto a los premios. De los 300 dólares, 200 son bonos de trading. Es decir, te dan 200 dólares que puedes utilizar para hacer trading. Si con esas operaciones consigues beneficios, esos beneficios serán depositados en tu cuenta, completamente líquidos. Puedes hacer con ellos lo que quieras. Después, hay una tarea adicional de bonificación que si la cumplís, sí que os van a dar 100 dólares totalmente retirables, 100% líquidos. La primera es la más sencilla, con que hagáis un depósito de como mínimo 50 USDT. No tiene por qué ser moneda estable. Podéis depositar cualquier criptomoneda, pero tiene que ser un importe mínimo de 50 dólares. Solo con ello, automáticamente vais a recibir el primer bono de 50 dólares para hacer trading. Si con el bono de 50 dólares obtenéis beneficios, esos beneficios son para vosotros, sin ninguna restricción. Después, si hacéis trading con apalancamiento por un volumen mínimo de 2.000 dólares, os van a dar automáticamente otro bono de 120 dólares. Conseguir un volumen de 2.000 dólares con apalancamiento es relativamente fácil. Con que hagas una operación de tan solo 40 dólares con un apalancamiento del 50X, ya lo estarías consiguiendo. Eso sí, tened cuidado, el apalancamiento es de alto riesgo, mucho más si utilizamos márgenes tan amplios. Para hacer las operaciones con apalancamiento en BINX, tenéis que iros a la pestaña de Contratos. Si sois más novatos, os recomiendo los futuros estándar. Mientras que, si tenéis cierta experiencia, podéis iros a los futuros perpetuos. Os vais a vuestra cuenta Spot, transferís los fondos a la cuenta de Futuros, y ya estáis preparados para hacer las operaciones. Elegís el par de monedas, ponéis la cantidad en USDT, debajo el apalancamiento con el que queréis operar, y listo. Por último, esto ya es para los que sí que hacéis trading habitualmente. Si durante este periodo tenéis un volumen total de 1 millón de dólares, os van a abonar en vuestra cuenta 100 USDTs retirables. Últimos puntos a mencionar, los bonos que os regalan tienen una vigencia de 14 días, después caducan. Además, los bonos los depositan en vuestra cuenta 3 días después de que cumpláis cada requisito. También, importante, solamente van a contabilizar las operaciones de trading que tengáis abiertas, como mínimo, durante un minuto. No sirve lo típico de abrir y cerrar automáticamente la transacción, sino que tiene que estar abierta durante un minuto como mínimo. Si os surge cualquier tipo de problema durante la campaña, enviadme un mensaje privado a través de Telegram. Personalmente, contactaré con BinX para intentar que os lo solucionen. Mi usuario en Telegram, para quien no lo conozca, es arroba lmecrypto. Bien, vamos ahora con la blockchain de SWE y con el oráculo Pyth Network. Ayer, el proyecto de lending Scalop, que a muchos os sonará, porque estuvimos haciendo inversiones dentro de él hace unos cuantos meses, publicaron este tuit con un paracaídas haciendo referencia a Pyth. ¿Será este el quinto proyecto que en menos de un mes anuncia que van a repartir un airdrop a los stakers de Pyth? Ojalá que sí, podría ser. Aunque también podría ser lo que ya comentamos en otros vídeos. Pyth Network ha repartido un segundo airdrop a muchos proyectos DeFi que utilizan su oráculo. Como bien podéis ver en esta imagen, Scalop es uno de ellos. En aquellos vídeos os comentaba que teníamos que estar muy atentos a estos proyectos DeFi, porque seguramente muchos de ellos van a utilizar las monedas Pyth recibidas para incentivar a los inversores, que somos nosotros. Por lo tanto, signifique lo que signifique este tuit, nosotros nos vamos a poder beneficiar sí o sí. Si reparten el airdrop a los stakers de Pyth, perfecto, algo que nos llevamos. Por contraparte, si utilizan las monedas para incentivar a los inversores, perfecto también. Poneos en situación, Scalop es un proyecto que actualmente ya está siendo incentivado por la SWE Foundation. Es decir, están recibiendo monedas SWE para que las repartan a los inversores que están depositando dentro de la plataforma. Por este motivo, si depositamos monedas estables, nos están pagando una rentabilidad anual de más de un 20%. Lo bueno es que estos dividendos nos los pagan con la moneda SWE. Una moneda que, en los últimos meses, está teniendo una tendencia alcista increíble. Además, a diferencia de lo que suele suceder, la rentabilidad que están pagando es muy constante. Hace tres meses, cuando ya nos dimos cuenta de estos incentivos. Podéis ver cómo, en este vídeo del 14 de noviembre, estaban pagando una rentabilidad exactamente igual del 20%. Sin olvidar que, por hacer depósitos en Scalop, también estaríamos participando en un airdrop que tienen en marcha. Lo típico, si depositas ganas puntos, que, finalmente, podrás intercambiar por el token nativo del proyecto. Si a todo esto le sumamos la posibilidad de que implementen incentivos con la moneda PAIS, lo que provocaría que incluso las rentabilidades que están pagando podrían aumentar considerablemente. Creo que estamos ante una opción de inversión muy interesante. Más que nada por el bajo riesgo, ya que podemos aplicar la estrategia solamente con monedas estables. Bien, teniendo en cuenta que aquí hay mucha gente nueva viendo los vídeos, tenemos que ir por partes. Primero, los que no sepáis nada de la blockchain de SUI. En el canal tenéis varios vídeos, con tutoriales desde cero y análisis de estrategias. Para encontrarlos, en la lupa ponéis la palabra SUI. Tenéis por lo menos 3 o 4 vídeos. Después, para los que ya hicisteis inversiones en el pasado dentro de Scalop, no os olvidéis de ir a la pestaña de A-Drop, ya que para recibirlo tenéis que hacer un reclamo. Vamos a darle a Claim. En la fase 1, que ya ha terminado, seguramente habéis acumulado puntos si en su momento depositasteis en la plataforma. En mi caso, en la fase 1 conseguí 3 puntos. Mientras que la fase 2 todavía está en marcha. Hemos sumado puntos, los que ya utilizamos Scalop en el pasado, y podéis empezar a sumar puntos, los que empecéis a partir de ahora. El requisito para acumular puntos es hacer depósitos de como mínimo 100 dólares. Bien, para los que tenéis puntos de la fase 1, tenéis que darle a Mystery Pearl. Yo ya las he reclamado, pero vosotros tenéis que reclamar. A mí, aleatoriamente, me han tocado dos perlas. Con una de ellas he tenido bastante suerte. Me tocó la perla rara, con una raridad del 7%. En esta tabla podemos ver los tiers de las perlas, las cuales, una vez finalice la campaña, podremos intercambiarlas por el token nativo del proyecto. Para la fase 2 tenemos que estar atentos. Cuando termine, tendremos que entrar a la misma página para reclamar las perlas que nos correspondan. Para finalizar con sui, comentaros que, ahora que la moneda ha subido tanto de precio, junto con el consiguiente aumento del TVL dentro de la blockchain, sumado a que estamos, indudablemente, en una temporada de airdrops. Dentro de sui, todavía hay, por lo menos, más de 10 proyectos DEFI que todavía no tienen token nativo. Uno de ellos es Scalop, pero en este listado podéis ver cuáles son el resto. Quitando a los 3 o 4 últimos, yo le echaría un ojo al resto. Con toda la liquidez que han ido ganando, todos estos proyectos podrían repartir airdrops más que decentes. Personalmente, cuando tenga algo de tiempo, que últimamente no tengo nada, investigaré con calma a todos ellos. Si encuentro opciones interesantes de farmeo, os las compartiré. Mientras tanto, si vosotros queréis investigar, es tan fácil como venir a DeFi Llama, buscar la blockchain de sui, ir entrando uno por uno a cada proyecto para revisar sus redes sociales. Como curiosidad, para terminar con sui, algunos os preguntaréis, ¿sigues teniendo la misma opinión de este proyecto y esta blockchain? Pues sí, mi opinión sigue siendo la misma que desde el primer día. Siempre os dije, desde que salió, que para mí sui era una de las mejores blockchains con diferencia, en cuanto a usabilidad. La blockchain es rapidísima, las comisiones son prácticamente cero, y en general los proyectos DeFi, que están construidos dentro de sui. Todos ellos son muy amigables y muy fáciles de utilizar. Si sois nuevos en DeFi, os recomiendo que probéis la blockchain de sui. Al igual que la de Solana, es perfecta para esa gente que es más inexperta. Por contraparte, la criptomoneda nativa sui me sigue pareciendo una criptomoneda muy mal diseñada en sus tokenomics. Es la típica criptomoneda que está diseñada para que los desarrolladores del proyecto, sus amigos o las ballenas que invirtieron en preventas se llenen los bolsillos de dinero. Mientras que el pequeño inversor, si la holdea a largo plazo, va a obtener pérdidas seguro. En un mercado alcista, sui puede subir todo lo que quiera. Los mercados alcistas son irracionales. Nadie se preocupa de revisar tokenomics, ni de cuánto será la valoración total diluida de la moneda. Es normal, yo en un mercado alcista tampoco me preocupo por estos datos. Pero lo que siempre pasa es que la mayoría de inversores en los mercados alcistas nunca toman beneficios. Cuando lleguen las correcciones, verán cómo sui corrige. Y tendrán el típico sentimiento de voy a aguantar porque seguro que en el futuro se vuelve a recuperar. Pero es tan fácil como fijarse en estos dos datos, market cap contra fully diluted market cap. Actualmente, sui a un precio de 1,7 tiene un market cap de 2.000 millones de dólares. En el futuro, cuando estén todas las monedas en circulación para que sui mantenga este precio, tendría que tener un market cap de 17.000 millones de dólares. Dicho con otras palabras, si tú compras sui a un precio de 1,7 dólares, en los próximos años, para que tu inversión valga por lo menos lo mismo que ahora y no menos, van a tener que entrar más de 15.000 millones de dólares a la moneda sui. Con toda la competencia de blockchains que hay, sumado a los ciclos del mercado, ¿realmente piensas que van a entrar 15.000 millones a sui? Piensa un poco. Al igual que estoy haciendo este análisis de sui, podría hacerlo de muchas otras criptomonedas. Esto no es ningún ataque a sui, sino que es un aviso para los que sois más inexpertos dentro del mercado cripto. Bien, ahora es el turno de Starnet. Antes de nada, por favor, me gustaría que reinase la cordialidad. No quiero que esto se llene de ataques, críticas, hate o mal ambiente. Soy consciente de que el airdrop de Starnet pudo haber sido repartido de una forma más justa. Lamentablemente, para muchos de vosotros no ha sido así, pero aquí no estamos para lamentarnos, sino que estamos para ganar dinero con las criptomonedas. Algunos no habéis ganado con Starnet, pues venga, no pasa nada, hoy vamos a intentar seguir ganando. Aunque todos los que no habéis ganado el airdrop, en lo último que estaréis pensando ahora es en seguir haciendo inversiones dentro de Starnet. Yo tengo que informaros de lo que hay y de lo que voy a hacer. Como ya vimos en el vídeo de la discordia, Starnet va a repartir mucho dinero, y cuando digo mucho, es mucho. Tienen 1.100 millones de tokens Stark para ser repartidos a la comunidad. 1.100 millones de tokens son actualmente más de 2.500 millones de dólares. Si debido a vuestro orgullo o principios no queréis hacer nada dentro de Starnet, puedo llegar a entenderlo. Pero ya sabéis cuáles son mis principios cuando invierto en DeFi y en criptomonedas. Soy un mercenario que se está moviendo continuamente de proyecto a proyecto. Siempre me voy donde está el dinero y a los proyectos que mejor me paguen. Y os lo digo con total sinceridad, si yo no hubiese calificado en el airdrop de Starnet, dejaría a un lado mi orgullo, porque no tendría ninguna duda en participar en los programas de incentivos que están por venir. Ya tenemos confirmación del primero, que va a empezar el día 22 de febrero de 2024. Para este programa van a estar repartiendo un total de 40 millones de monedas Stark. A los precios actuales hablamos de más de 80 millones de dólares. La distribución la va a hacer Starnet entre los diferentes protocolos DeFi operativos en su blockchain. Cada protocolo va a decidir la forma en repartir estos incentivos a los usuarios. Como decíamos, empezará el día 22 de febrero y podremos ir reclamando los dividendos del token Stark cada dos semanas. El primer reclamo se podrá hacer el día 7 de marzo. Esta campaña se estima que dure hasta octubre de 2024. Entonces tenemos 40 millones de tokens entre aproximadamente 7 meses. Más o menos podemos concluir que mensualmente estarán repartiendo más de 10 millones de dólares en incentivos. ¿Cómo podemos llevárnoslos? Muy fácil, depositando liquidez en alguno de los protocolos DeFi de Starnet. Además, lo que ya hemos dicho mil y una veces, ninguno de estos proyectos tiene token nativo. Por lo tanto, estamos farmeando incentivos del token Stark, además de farmear puntos para ganar un airdrop de todos estos proyectos. Por si fuese poco, he estado revisando opciones de inversión. Fijaos en esto, dentro del protocolo de E-Cubo, que es un exchange descentralizado, que está en el listado de los proyectos que van a recibir los primeros incentivos del token Stark. Fijaos la rentabilidad que está generando la pool de liquidez del token Stark con Ethereum. En apenas dos horas se han generado 52.000 dólares en comisiones. Vamos a dividirlo por el valor total bloqueado, que son tan solo 800.000. Como siempre, multiplicamos este valor por 365. El resultado nos da que esta pool está pagando una rentabilidad anualizada de un 2.370%. Viendo esto, ¿qué queréis que os diga? Yo, como inversor en DeFi, lo voy a aprovechar. Antes de ponernos a analizar el token Stark, ver cómo se reclama el airdrop y demás temas importantes que tenemos que comentar, finalicemos los puntos básicos de esta campaña de incentivos. La primera fase será desde el 22 de febrero al 21 de marzo, un mes en total. En este mes, solamente los exchanges descentralizados van a estar incentivados. Son los que estáis viendo en pantalla. Seguramente, entre hoy y mañana, todos ellos hagan una publicación de cómo pretenden repartir los incentivos. Quizás sea mejor idea esperar a ese momento para tomar las decisiones de inversión. Aunque yo, viendo la rentabilidad que está generando el cubo, sin duda que voy a depositar ahora mismo. En el siguiente mes de marzo, los protocolos incentivados van a ser los de lending. Pero bueno, esto ahora no nos importa. También comentaros que en esta campaña han sacado una secundaria, en la que van a estar repartiendo 10 millones de tokens Stark, unos 20 millones de dólares. La campaña se realiza a través de la página de Intrad, que os sonará porque ya la utilizamos con las campañas de la blockchain de línea. Todavía no han dicho qué tipo de tareas habrá que hacer. Serán las típicas de ir utilizando protocolos DeFi de StarNet. Personalmente, dudo que participe en esta segunda campaña. A mí lo que me interesa es la primera. Poder hacer inversiones de forma orgánica mientras me pagan una buena rentabilidad. Sin embargo, los que no disponéis de mucho capital, quizás haciendo estas tareas. Algunas sean sociales o de bajo coste. Y con ello podéis ganar tokens Stark. Os dejaré en la descripción un enlace para esta publicación. Tenéis todo detallado, así como los enlaces para acceder a las tareas de la campaña de Intrad, que comenzarán también el 22 de febrero. Bien, primero, token Stark. Está actualmente a un precio de 2,33 dólares y corrigiendo. Todavía no me explico cómo suceden estas cosas. En Binance, nada más listarse la moneda, llegó a tocar un pico de 7,7 dólares. Para, en los 15 o 30 minutos siguientes, estar cotizando a valores mayores de 3 o 4 dólares. Tranquilos, los que ganasteis el airdrop no podéis vender estos precios, porque las monedas todavía no se podían reclamar. Lo que sucede es que hay gente que no se entera de nada. Con lo fácil que lo tenemos hoy en día, con todos los exchanges que operan con precios en premercado. Solo bastaba con ver a qué precio cotizaba el token Stark en las últimas semanas. Siempre estaba rondando los 1,7 o los 2 dólares. Lo inexplicable es que hubo gente que compró el token Stark a precios de 4, 5 y 7 dólares. Supongo que gracias a toda esa gente que no se entera de nada. Nosotros somos los que podemos ganar dinero dentro del mercado cripto. Bien, para reclamar el airdrop de las monedas Stark, está habiendo cierto retraso. Personalmente las he reclamado hace media hora aproximadamente y todavía estoy en la lista de espera. Como he calificado con dos carteras, os voy a enseñar cómo es el proceso de reclamo desde cero. Venimos a la página oficial, que tenéis el enlace en la descripción, bajamos y le damos a Claim. Aceptamos condiciones. Yo voy a conectarme con la cartera de Argent, porque con la de Bravos es con la que ya he reclamado. Vamos a comprobar nuestra elegibilidad. En efecto hemos calificado, vemos cómo hemos recibido 500 tokens. Vamos a reclamarlos, pero antes tenemos que pasar un formulario. En la primera ponemos esta, y en la siguiente ponemos la primera. Opcionalmente podemos delegar nuestro poder de voto en la gobernanza. No es necesario hacerlo, así que le damos a Skip. Por último hacemos el Claim. Y solamente nos queda esperar. Mientras tanto, os informo que la memecoin Akamaru, muchos la conoceréis porque estuvimos especulando con ella. También han anunciado que van a repartir airdrop para los que han ganado el de Starnet. No esperéis gran cosa, vais a ganar entre 3,5 o 10 dólares. Pero bueno, todo suma. Sed rápidos porque no hay monedas ilimitadas. Cuando lleguen a cierto número dejarán de ser repartidas. En mi caso me toca esta cantidad, pues vamos a reclamarla. Si queréis venderlas podéis hacerlo a través del exchange JediSwap. Me equivalen a 4,1 dólares. Mientras esperamos, también os informo que el proyecto Starnet ID va a sacar una colección de 10.000 NFTs customizables. Los NFTs serán como un dominio, convirtiéndose en una foto de perfil que será visible en toda la blockchain de Starnet. Quitando todo el hate y el fat que está habiendo hacia Starnet. Yo creo que tener uno de estos 10.000 NFTs a medio y largo plazo podría ser rentable. Personalmente intentaré hacerme con uno, pero no va a ser fácil. Porque solamente hay 10.000 unidades. Los 10.000 primeros que lleguen se lo llevarán. Todavía no hay fechas para poder mintear ni a qué precio saldrán. Para poder mintearlo necesitas estar dentro de una whitelist. Para ello tienes que cumplir alguno de estos tres requisitos. Tener un dominio activo de Starnet ID. Es decir, el típico dominio de vuestro nombre .stark. Otro sería haber hecho un volumen de más de 500 dólares en el exchange APNU. O haber hecho puente a Starnet por valor de mínimo 250 dólares a través del puente oficial. Si creéis que cumplís alguno de los requisitos y estáis interesados en mintear el NFT, tenéis que acceder a esta página. Os conectáis con la wallet, la verificáis y si cumplís alguno os saldrá esta página de confirmación. Según he leído en el Discord, puede que para el día 22 de febrero ya saquen la ventana para poder mintearlos. Se ve que el reclamo va a tardar más de la cuenta, por lo tanto, os voy a explicar la estrategia que pretendo seguir. De entre los 8 exchanges que van a recibir incentivos de Starnet ID, los dos que más me interesan son Nostra y Ekubo. Al ser los dos más grandes, supongo que recibirán más incentivos del token Starnet ID. Además de que, al ser los más grandes, si reparten un airdrop, ese airdrop será bastante mejor que el del resto de proyectos. Actualmente, la pool de Stark con Ethereum paga un 94% de rentabilidad y, si no me equivoco, dentro de Nostra las pools funcionan con versión 2. No tenemos que utilizar liquidez concentrada. Adicionalmente, por depositar liquidez en Nostra, estaremos sumando puntos en su campaña. Después, en Ekubo, como ya vimos, la pool de Stark con Ethereum está pagando una rentabilidad altísima. Para agregar liquidez, sería tan fácil como irnos a la pestaña de liquidez, buscar el par de Stark con ETH. Después, tenemos que seleccionar los rangos de precios. Yo, viendo la volatilidad que está teniendo el token Stark, me decantaría por un rango mediano tirando a grande. Podemos ponerlo manualmente o podemos elegir alguna de las cuatro opciones. En la segunda, tenemos un rango de 37% para arriba y para abajo. Este, en concreto, me parece un buen rango para farmear este par de monedas. Sin olvidarnos de que, si depositamos liquidez en Ekubo, también estamos sumando puntos en su clasificación. Después, para los que no queráis exponeros a la moneda Stark y hacer inversiones de menor riesgo, es mejor que esperéis hasta el día 22. Cuando los diferentes proyectos publiquen el programa de incentivos, será cuando ya podamos tomar una decisión coherente. Veremos cuáles son las pools de menor riesgo que mejor rentabilidad pagan de entre todas ellas. También informaros que tanto Nostra como Ekubo tienen programa de referidos. Si utilizáis el enlace que os dejo en la descripción, a vosotros no os quitan nada, mientras que a mí me dan puntos adicionales. Esta es la mejor forma que tenéis de agradecer el contenido que os traemos en este canal. Esto ha sido todo por hoy amigos, y el contenido os ha ayudado como siempre. Agradecería debajo vuestro me gusta. Y ya nos veremos en próximos vídeos. Un fuerte abrazo a todos. Chao. Chao.